¡Suscríbete al canal! ¡Banda Zanderoy! ¡Llamada Zanderoy! ¡Suscríbete al canal! 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 Con solo mi aburrida, por todo mi deseo, yo mi tolera, por todo mi tembilo, No, 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 no. Con solo mi aburrida, al lado de mi deseo, yo mi tolera, por todo 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 mi deseo, yo mi tol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a tratar con el burro García Te mato un pino si lo hay ¡Gracias! 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 ¡Gracias, queridísimo, el Chocho! ¡Gracias, negro! ¡Gracias, morro! ¡Gracias! ¿No tienes una banda vos, vos, vos? Bueno, estamos, estamos, estamos No paramos nunca Somos los brothers, somos del barrio Somos punk guacho metalero de pendejo de la escuela, íbamos a la primaria y a la señorita le tocábamos las piernas y le decíamos señorita, nosotros somos punk dejen no hacer malos ¡Ah, bueno! Abajo de la campana, vivimos abajo de la campana ¡Qué maestro! Bueno, ¿tienen alguno o algo para escuchar? No, 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 nosotros somos tan antisistema que no grabamos ¡Jajaja! 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 Grabamos una vez hace años que nos grabó el Chino Chino Calia Pero grabamos tres, ¿no? Claro, grabamos tres, pero nos grabó y nos fuimos a una gira y perdimos la computadora, la grabación perdimos todo perdimos todo pero bueno El proyecto hemorroidal continúa ¿Así son los hemorroides? ¿Puede pasar cualquier cosa? El señor hemorroides, salpicre de caca mea de gato y a flechillo de verga Los nombres más originales, ¿no? No, sí, pero lo que pasa es que cada uno se merece ¿Así lo anotaron en el documento? Sí, no, ya aquella flechillo lo dejaron pasar justamente por el nombre de Chino Mendoza pero lo pasamos por la cordillera en Mochila, por lo tanto ¿Qué estilo hacen? Lo de nosotros es hardcore crossover bien punk, o sea crudo nosotros vamos al estilo exploiter rato al forado es una fusión de esa música y es más somos más bizarro bizarro lo de nosotros más bizarro le cantan mucho a los gobiernos que nosotros más le contamos a nuestro cuerpo los huevos, el orto las tetas, los encarnados y todo lo que nosotros tenemos o sea, nos cantamos a nosotros mismos por eso somos Morroides de Morroides hecha globularmente y cranealmente bien rojiza bien brillante sacamos brillo de la Morroides o sea, los glóbulos son todas historias verídicas las nuestras lamentablemente si me seguís preguntando me voy a dar a carajo o sea me parece que no nos lo está buscando si, 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 mejor bueno digan las redes sociales donde lo pueden encontrar en la casa de mi casa en la historia de 309 en la plaza en la plaza en los barrios necesitamos a alguien que sepa eso es lo que pasa aquí nosotros no sabemos mucho del tema tecnología necesitamos a alguien que somos una banda legendaria de antes del 666 se complica se complica se complica se complica viste el primer bajo que tuvo él fue un palo de cuerda un palo de cuerda un palo de cuerda ajá me acuerdo que le compramos el palo primero claro y después la cuerda no alcanzaba estaba peor que ahora imaginaste era el límite de estar peor que ahora le fuimos sumando trasitos de madera hasta que le hicimos el bajo en esa época se vendían los palos osea los árboles no eran gratis imaginate como un hijo cortaba la rama y te la cobraban en esa época te cortaban la rama y te la cobraban te cortaban la rama para pegarla el hijo te la tenia que pagar la rama para hacer un bajo era un poco mas grueso osea que era mas caro venimos invirtiendo hace rato en el bajo ahora bueno por el fender bueno esto fue el morroides caóticos pa gracias gente a los da pa maná avante el morroides gracias capis gracias gracias gente gracias